bienvenidos a mi canal de youtube tu amiga viviana pásale, pásale, acomódense, siéntense, échense bueno cabronas, este video que quiero hacer fue algo, como les platicaré, ay padre santo, no se como decirlo ya he hecho este video cabronas, lo hice con el checho pero yo quise hacerlo sola, porque estoy en mi casa bien aburrita y dije, estuviera chido que les grabara, yo comiendo marucha comiendo marucha, pero, pero, hay un pero, no perro, hay un pero ok cabronas, si ustedes han probado estas, ustedes saben que están picosas yo tengo ahí el video de yo y el checho y yo no aguantaba se me antojó y dije, voy a hacer un video, pero de yo solita eh, pero, pero, yo me lo voy a comer sin nada, o sea, sin agua, sin nada a ver cuánto aguanto y también ay, es que cuando uno está enchilado está así y te arde aquí es lo que te arde más entonces, lo que yo voy a hacer me acabo de pintar, pero ya me quité todo bueno, según yo el problema, me voy a quitar esto el problema es que la primera vez que yo lo hice con el checho teníamos algo de tomar pero yo no quiero tener nada de tomar quiero ver si aguanto y me lo alcanzo a acabar por favor cabronas, denme un like porque ustedes no saben de estos retos tan picosos entonces, pues vamos a empezar con el reto de la marucha como les digo, yo ya he hecho el video con el checho y si está picosa, eh a mí sí se me hizo picosa hay gente que sí aguanta el chile la verdad que yo no sé cómo le hacen este y como ayer fui a la tienda y lo miré dije, lo voy a comprar quiero hacer un video sola sin tomar nada a ver si aguanto y si me lo puedo comer desearme suerte cabronas vamos a empezar ay no cabronas esto de comer chile voy a agarrar el tel cabrona, la joderia lo quiere hacer conmigo y le dije que no ella está muy chiquita para hacerla no quiero que le haga daño ok cabronas ya le eché el agua lo voy a poner en el este en el microondas ya después le pongo lo más picoso ok ahorita lo voy a coser oh my god no puedo creer que voy a hacer esto quiero que sepan que si está picoso para mí yo no sé para otra gente a mí sí se me hizo pero tengo que ahora sí que tengo que cumplir el reto sin nada de tomar y sin nada, nada, nada la otra vez sí tenía porque andaba con el checho no cabronas bueno suscríbanse dejen su like y échenme la bendición porque ahorita me va a arder hasta lo que no nerviosa padre santo échenme la bendición cabronas ok ahí va ok cabronas ay ok vamos a poner oh my god no sé qué chingado será esto uy parecen talos uy no sé si ustedes miran alcanzan a ver cabronas ahí parecen como no sé qué parecen como parecen ay esto es lo que va a estar más picoso ay agárrenme mis calzones que ya se me bajaron ay cabronas ustedes no se imaginan lo más me acuerdo del video que hice con el checho asosieguense espero llegar a mi meta sin quejarme sin tomar nada oh my god oh my god joderios no hagan esto en casa porque si está bien picoso se los digo por experiencia y porque yo ya lo he hecho ok ok oh my god oh my god lo más de verlo ya me está doliendo los labios ok espero que me estén viendo bien porque no me veo bien con la ganas de voltear la cámara para acá ok cabronas agárrense los calzones dejen su like porque ahorita me voy a pasar del calzón brilloso floreado leoparda todo lo tomo solo tengo que comerme esto oh my god ay ok ok espérense cabronas estoy solo está jodería aquí conmigo ay cabronas no me miro tan bien ok cabronas espérense agárrense los calzones brillosos écheme la bendición cabronas aquí está todo lo voy a grabar para que ustedes vean a mi voy a quitar las penas cabronas quería ya tiene tiempo que quería hacer este video sola porque sola porque quiero que vean como se enchila una persona oh my god here we go si no aguanto cabronas quiere decir quiere decir cabronas si tienen un reto que quieren que yo haga oh my god ahí va una dos y tres tú puedes Viviana no puedo tomar nada oh my god apenas me lo estoy comiendo y ya me he estado tengo que acabármelo cabronas tengo que cumplir tengo que cumplir oh my god me comí una semilla me voy a poner la carota aquí uy cabronas quisiera que ustedes no no quisiera que ustedes sintieran me arde uy come on come on yo sé que ay caronesa oh por favor denme un like por favor oh my god milagro milagro que todavía no lloro porque yo siempre ando llorando ya me lo acabo oh my god no puedo creerlo ay no oh my god oh my god ay quiero tomar algo ay necesito un hielo ay cabrona se siente bien pero ya mero acabamos ay mis ojos están como no todavía no lloro pero si quiero llorar pero no mmm mmm ya mero ya mero acabamos Viviana dice el flaco porque vas a hacer eso le dije porque quiero ay cabronas ay nunca voy a comer chile en mi vida mmm mmm oh my god ya se me está aflojando el moco oh my god oh my god ya cuando se te afloja el moco pero oh my god yo no sé cómo la gente aguanta quiere decir oh my god ay cabronas ustedes no saben qué se siente cuando no he puesto más nada ya mero eso es la que es gonna get worse siento como que se van a peorar at the end like siento como que ay no cabronas oh my god mis labios mmm ding 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 el jugo ni madre mmm mmm ya ahora ahora aquí falta lo bueno aguantarme oh my god perdón cabronas ay 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 padre santo aquí voy a poner esto para que me vean completamente son las 8 esperense cabronas oh my god ok les voy a enseñar a las 8 puedo tomar algo ya no aguanto ya no aguanto cabronas ya sabía ya sabía que me iba a ir mal 7ft8 ya sabía que al último ya estoy llorando oh my god se siente bien feo la jodela se me queda viendo 7ft8 oh my god pinche celular oh my god oh my god oh my god ya sabía que me iba a sentir peor después la joder miren cabronas les voy a decir ay no padre santo ay yo no sé cómo me comí todo miren lo que más me arde es esto no sé si noten o sea ya estaba pintada ya mero no todavía no oh my god uff cuánto duro denme like cabronas asustiégase me ando enchilando y ando llorando me duelen los oídos ay 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 a mí siempre me duelen los oídos cuando hago esos tipos de retos es por lo mismo con el chile a ver oh my god ya mero a las ocho a las ocho ya ya cabrona ya ya llevo oh my god oh my god un hielito me voy a poner para calmarme ya mero ya mero ya mero oh my god me voy a estar en el pecho oh my god ya mero cabronas oh my god mis labios oh my god oh my god oh miren que rico se siente oh my god está buena la sopa pero está bien picosa bueno cabrona me aguanté me aguanté me aguanté todo una cabrona gracias por todo el apoyo si quieren que yo haga un reto por favor bienvenidas a todas las nuevas gracias por ver los comerciales bendiciones a todas siento como que siento que como con este reto la primera vez se me hizo mal el reto se me hizo peor pero esta segunda vez se me hizo un poquito más fácil pero si está picoso no lo hagan joderios por favor la quiero estoy editando mi video y quiero que sepan que me arde la panza esto ya es después de comerme la sopa me está ardiendo la panza bien feo me arrepiento de comerme la marucha pero ni modos lo cumplí me lo comí y la neta que me duele bien feo mi panza como ustedes siempre se toman la molestia de mandarme saludos pues les voy a mandar un saludo a muchas de mis suscriptoras muchas gracias de verdad cabronas yo sé que a veces no puedo contestarle a toda la gente pero me voy a tomar el tiempo ya que este video no está tan largo vamos a leer Adri Corla Noemí Sánchez Graciela Chávez Aileen Rubio Elena Ocampo Atonia Herrera Juanita Carrión Nicky Flor Rosa González Pat At Cornelio 0828 Iván Hernández Juana Morales Jenny G Estrella de la Rosa A ver cabronas Estercita Cabarcas Selena Olga Maribel Chavarría Elvia Trejo Elisas María Elena Alvarado Olga Ortiz Audelia Morales Alma Delia Samaniego Elurde Ramos América Iber Verónica González Ramón Hernández Allison G5 A ver Cintia Farelle Airem Lupita Mendoza Severo Noemí Sánchez Lourdes Martínez Esme Adame Marisa Herrera Marcela García Cris Carasco Yolanda Morales Berenice Vega Alejandra Alejandro The Darkness Débora Débora Hernández Adriana Pérez Rosía Ramírez Grisel Romero García Judith Vargas Judith Ramírez Vanessa González Zaireyli Pisa No sé si lo dije bien Vlogs Isabel Saludos Sandra Valdés Mario Hernández Tavera Minerva Blanca de Morales Jessy Sánchez Ávila Muchas gracias Y me faltaron muchas más Pero voy a tratar de estar saludando cada vez que hago un video Muchas gracias por todo el apoyo Quiero agradecerles a ustedes A ustedes por ver mis videos Pude hacer esta donación Gracias a ustedes Pudimos más bien Pudimos hacer esta donación Y muchas gracias por el apoyo Ayudamos a dos personas en el YouTube Ayudamos a dos personas en el Facebook Y una persona en el Instagram 500 dólares Pudimos donar Espero Muy pronto hacer otra donación Por agradecimiento De que ustedes siempre me apoyan Entonces Muchas gracias Antemano Por todo el apoyo Por ver mis comerciales Y pues Las quiero mucho Cuídense mucho Espero que se la estén pasando Muy bonito En su casa Mantengan su mente ocupada Lávense las manos Traten de no salir Retáquense su casa Y busquen algo Que sea positivo Para ustedes Bendiciones Y no se les olvide Dejar su like Muchas gracias Asosciéguense Y vayan Y diviértanse Hagan algo Coman algo Pero no coman chile